Buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar de Heroku, la plataforma Ananube, que le permite mejorar la interacción con sus clientes. Mi nombre es Mario Bellamizar, hago parte del equipo cloud seguro, como arquitecto de soluciones cloud. El objetivo de esta sesión es mostrarles a alto nivel qué es Heroku, cuáles son sus beneficios, algunas recomendaciones de cómo se utiliza, mostrarles algunos casos de éxito de la implementación de esta plataforma en Colombia y finalmente darles unas recomendaciones sobre qué estrategias o cómo desarrollar proyectos sobre esta plataforma. Bueno, vamos a iniciar la conversación con esta gráfica que siempre me gusta mostrar y acá quiero que pensemos por un momento qué es lo que pasa en un minuto en internet. Cuando empezamos a revisar el estado del arte, vemos que hoy en día hay miles, millones de personas conectadas a internet y en esta gráfica sencillamente podemos ver qué pasa en un minuto. Entonces, mientras estoy, por ejemplo, presentando este slide, podemos ver, por ejemplo, que en WhatsApp se están enviando más de 20 millones de mensajes por minuto. Lo mismo pasa en Facebook, en YouTube, en Google y en Google. ¿Y esto a qué se debe? Sencillamente a que cada vez habemos más personas conectadas a internet y en nuestras compañías una de las preocupaciones es cómo aprovechar esa masificación digital pues para apoyar diferentes procesos de negocio. A manera de ejemplo, en esta, en esta, en este slide vemos una comparación de cómo es, cómo han venido cambiando las industrias en los últimos años. Entonces, si uno hace una comparación, hace, hace algunos años, en la manera como se adquiría video o películas, veíamos cómo empresas como Blockbuster, que eran líderes en el mercado para, para alquilar o rentar películas, hoy en día ya no existen sencillamente porque se ha venido desarrollando una evolución digital donde un ejemplo particular es Netflix y empieza esta batalla y por, y ahí la preocupación de muchas compañías, de muchas de nuestras empresas, en tratar de buscar alternativas que nos permitan estar a la vanguardia y sobre todo en un mercado tan competitivo y tan ágil como el que se ha venido desarrollando en los últimos años. Entonces, eso nos pone a pensar un poco y a reevaluar cómo en nuestras compañías podemos empezar a conectarnos con nuestros clientes. Entonces, en el modelo tradicional, la mayoría de las aplicaciones se desarrollaban o se siguen desarrollando principalmente para usuarios internos de la organización, para nuestros empleados o partners o colaboradores. Pero lo que estamos viendo en los últimos años es que debido a esta masificación digital hay una gran oportunidad para empezar a desarrollar estrategias que faciliten que nuestras compañías se conecten de nuevas maneras con los clientes a través de nuevos medios digitales y en particular una de las tendencias es empezar a crear portales de otros servicios, brindarles herramientas a nuestros clientes para que ellos mismos puedan acceder a diferentes tipos de servicios y otros productos de nuestra organización. ¿Todo esto a qué nos conlleva? A que hay plataformas, en este caso vamos a revisar Heroku. Entonces, Heroku básicamente es una plataforma en la nube que está enfocada en permitir el despliegue ágil de aplicaciones, principalmente aplicaciones web o aplicaciones móviles, sin que las empresas tengan que involucrarse con toda la gestión de servicios de tecnología y particularmente de infraestructura. Entonces, cuando uno empieza a mirar qué es lo que pasa en muchas organizaciones, siempre uno se encuentra que están los departamentos de operaciones, los departamentos de soporte, los departamentos de marketing, que tienen diferentes estrategias que les gustaría innovar con diferentes servicios, pero por otro lado está el área de tecnología, el área de investigación y desarrollo y naturalmente estas áreas casi que por naturaleza se desarrollan en unos tiempos muy altos que en muchos casos limitan el negocio. Entonces, por ejemplo, el departamento de marketing quiere lanzar un nuevo portal de otro servicio para ofrecer la automatización de ciertos procesos y que los clientes interactúen con esos procesos de forma más ágil, pero cuando llevamos esas estrategias de negocio que impactan al negocio al área de tecnología o al área de desarrollo, siempre nos vemos con limitaciones en que no hay tiempo. En la mayoría de los casos, el departamento de tecnología o el departamento de desarrollo de aplicaciones siempre está ocupado porque administrar infraestructura consume bastante tiempo. Entonces, para evitar todos estos problemas de gestionar y de que nuestros equipos de tecnología tengan que gestionar infraestructura, existen plataformas como Heroku que sencillamente nos facilitan que el área de tecnología pueda rápidamente desplegar nuevas aplicaciones y diferentes ambientes. Cuando hablamos de diferentes ambientes, sencillamente es toda aplicación, cuando uno la empieza, cuando tenemos una iniciativa, típicamente se despliegan diferentes ambientes, ambientes de desarrollo mientras se hace la aplicación, ambientes de pruebas para validar que la aplicación quedó funcionando correctamente y el ambiente productivo que es el que finalmente utilizan los usuarios finales. Entonces, Heroku nos facilita todo el movimiento entre ambientes, que es una de las problemáticas cuando uno gestiona infraestructura, que replicar ambientes es bastante complejo y requiere típicamente de personal especializado. Eso es uno de los beneficios de utilizar Heroku. Otro elemento importante es que permite el escalamiento bajo demanda. Entonces, una de las ventajas de todas estas soluciones en la nube, y en particular de Heroku, es que permite crecer los recursos de cómputo bajo demanda. ¿Esto qué quiere decir para el negocio? Que si, por ejemplo, vamos a lanzar una campaña publicitaria para promover un nuevo producto, un nuevo servicio de base tecnológica, sencillamente en ese periodo en el que vamos a hacer un lanzamiento y en el que sabemos que muchas personas van a usar nuestra aplicación o nuestro nuevo servicio, Heroku nos permite crecer esa infraestructura durante el periodo pico, sin tener que involucrar al área de tecnología en comprar nueva infraestructura para ajustarse a esas cargas de trabajo que tienen periodos cortos de tiempo. Y ya vienen unos temas técnicos que no voy a entrar a detallar en esta sesión, que es todo el tema de configuración de redes internas, externas y públicas. Entonces, en Heroku se pueden desplegar aplicaciones que son desarrolladas en diferentes lenguajes. Acá se mencionan algunos, Ruby on Rails, Java, Python, PHP, entre otros. Uno empieza a mirar y una de las preguntas que uno se hace es, bueno, ¿esta plataforma quién la usa? ¿Y por qué utilizarla? Entonces, actualmente en esta figura se puede ver que actualmente en Heroku hay más de 6 millones de aplicaciones en ejecución. Esta plataforma recibe más de 3 billones de solicitudes a servicio por día y dispone de más de 150 servicios externos. Entonces, cuando uno empieza a mirar en esta figura, por ejemplo, acá en esta gráfica aparece lo que es una aplicación en un ambiente tradicional y lo que es una aplicación sobre la plataforma Heroku. Cuando uno mira un ambiente tradicional, una aplicación tradicional, el área de tecnología, para poderla desplegar, el área de tecnología típicamente tiene que mantener diferentes configuraciones y diferentes servicios. En particular está toda la parte física, la parte de networking, la parte de servidores, la parte de almacenamiento, virtualización, sistemas operativos y ya toda la parte de servidores y aplicaciones. Y sobre todo eso es que montamos las aplicaciones. Eso en el fondo, ¿qué es lo que le implica a la mayoría de departamentos de TI? Tener que disponer de personal para gestionar todas estas camas. Lo que propone Heroku es sencillamente decirle a la organización no se preocupen cómo se despliega su aplicación, enfóquese en desarrollar. Ese es el mensaje. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nos permite este tipo de plataformas como servicio o PAS? Sencillamente tener un rápido time to market. Es decir, necesitamos desplegar una aplicación y ágilmente podemos acceder a la infraestructura en el momento en el que lo necesitemos sin tener que hacer grandes inversiones y sin esperar a que se hagan adquisiciones de hardware. Por otro lado, está el tema de agilidad para el negocio. Sencillamente despegar una aplicación en este tipo de plataformas lo puede hacer uno en cuestión de minutos. Por otro lado, es muy importante el tema de quién es Heroku. Actualmente, Heroku es una plataforma cuyo padre o compañía propietaria es Saifers, que es una de las empresas más grandes en temas de cloud computing en la vida mundial. Y Heroku tiene una operación certificada con un soporte global 24-7 los 365 días del año. Y adicionalmente, pues, recalcar el tema de escalabilidad. Más adelante vamos a hacer algunos enfoques en este punto. Entonces, cuando una organización, un departamento de marketing, un departamento de operaciones, un departamento de soporte, quiere desplegar una nueva aplicación, se encuentra bajo el esquema tradicional, es decir, dentro de su centro de datos, se encuentra con diferentes dificultades. Una, por ejemplo, es el tema de la agilidad de desarrollo. Otra problemática es cuán difícil es escalar esa aplicación. ¿Por qué? Porque antiguamente las aplicaciones se hacían para uso interno dentro de las compañías donde eran decenas o, en el mejor caso, cientos de usuarios. Pero cuando uno empieza a hacer esos portales a usuario final, ya nuestro nicho de mercado se vuelve cientos, miles o decenas de miles de usuarios. Y, por ende, es importante que la infraestructura se pueda crecer y decrecer de acuerdo a la demanda de usuarios. Por otro lado, está el tema de la dificultad para usar muchas aplicaciones corporativas, el costo de operar estas aplicaciones y el costo de estarlas manteniendo. Entonces, esta es como la problemática típica y por eso es que los departamentos de tecnología siempre están, siempre se ven como que son demasiado lentos y en realidad no es que sean lentos, sino que sencillamente tienen una gran cantidad de cosas por hacer y por mantener. Entonces, para facilitar esto, lo que típicamente se hace es que en Heroku se desarrolla la aplicación en diferentes frameworks de desarrollo, lenguaje de programación y lo que Heroku nos da son unos servicios para desplegar esa aplicación. Entonces, por ejemplo, uno de los servicios es todo el tema la parte de los servidores web. En el caso de Heroku, el concepto de un servidor web se denomina un Dino o Dino. Cuando uno mira qué es un Dino, sencillamente es un servidor en el que Heroku, acá podemos ver en esta gráfica, por cada Dino que encendemos, sencillamente nos empieza a cobrar. Con la ventaja de que, por ejemplo, si estamos iniciando las pruebas de la aplicación, podemos tener un Dino, un servidor pequeño para hacer las pruebas, pero a medida que empezamos a tener más usuarios utilizando la aplicación, sencillamente podemos crecer la cantidad de Dinos de acuerdo a lo que necesitemos en cuestión de segundos. Ya no toca esperar semanas o meses para acceder a mayores capacidades de cómputo, sino que lo podemos hacer de forma de viaje. Eso es para toda la parte de procesamiento. En este punto del webinar vamos a hablar unos temas técnicos, más adelante vamos a seguir con algunos temas importantes a nivel de negocio. Por otro lado está la parte de las bases de datos. La mayoría de aplicaciones o de esos portales de autoservicio requieren de un sistema de almacenamiento para almacenar toda la información que gestionan los usuarios. Y en el caso de Heroku, sencillamente dependiendo de la cantidad de usuarios podemos seleccionar diferentes tipos de bases de datos. Como podemos ver en esta figura, por ejemplo, hay bases de datos que van desde 9 gratis para pruebas, desde 9 dólares hasta bases de datos que pueden costar 6 mil dólares mensuales. Efectivamente, esto depende de la aplicación. Hay otros elementos en el caso de Heroku. Entonces, además de los dinos y de las bases de datos, está todo el tema del soporte, que es supremamente importante cuando uno despliega todo este tipo o empieza a utilizar estas plataformas para desplegar sus aplicaciones. A veces se enfrenta uno a problemas técnicos y pues es importante contar con un equipo que respalde cualquier duda o inquieto. Ahora, acá siempre es importante hacer esta separación entre qué aplicaciones se pueden desarrollar en Heroku y qué otro tipo de aplicaciones normalmente hay en un ambiente corporativo. Entonces, cuando uno empieza a mirar acá, sencillamente, esta es una comparación entre lo que es Salesforce y lo que es Heroku. En el caso de Heroku, sencillamente está enfocado en aplicaciones que van a utilizar a los usuarios finales. Nuestros clientes, ya sea un cliente o un estudiante, una persona o un partner. Entonces, estas aplicaciones en particular tienen que ser naturalmente amigables porque si hacemos aplicaciones que no sean fáciles de usar, sencillamente nuestros usuarios no las van a usar y pues perdemos todos los beneficios que queremos obtener a nivel de negocio. pero por otro lado no podemos olvidar las aplicaciones internas de nuestra compañía, es decir, las aplicaciones que están enfocadas en nuestros empleados o colaboradores. La particularidad de estas aplicaciones es que típicamente son pocos usuarios, ¿sí? Los que lo usan, los diferentes departamentos las utilizan, pero entonces cuando uno empieza a mirar los requerimientos de los diferentes tipos de aplicaciones, hay que tener en cuenta diferentes consideraciones. Acá aprovecho para mencionar algunos casos de éxito, por ejemplo, en el caso de Heroku en Colombia, uno de ellos se desarrolló con la empresa Lumni. Entonces, para ponerlos en contexto, sencillamente Lumni es una empresa que ayuda a financiar los estudios de personas, programas de pregrado, postgrado, a través de un modelo de innovación social que es muy interesante acá en Colombia. En particular, Lumni necesitaba poder proveerle servicios para que los estudiantes pudieran gestionar diferentes servicios a través de una aplicación web. Una de las particularidades es que, o una de las razones para elegir Heroku, sencillamente es que son miles de estudiantes los que tienen que estar accediendo periódicamente a actualizar su información y necesitaban un tema que, una plataforma que les facilitara el despegue continuo de aplicaciones. Entonces, en ese caso puntual, lo que se hizo es desarrollar una aplicación web, desplegar esa aplicación sobre la plataforma Heroku y en este caso, uno de los factores más importantes era el tema de poder integrar y una de las preocupaciones es cómo integrar estas aplicaciones de usuario final con los sistemas que uno típicamente llama de backend o con las aplicaciones internas de nuestras organizaciones. Y finalmente, en este proyecto que es otro de los elementos importantes, se hizo a través de una implementación rápida en un lapso de seis meses. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido con respecto a cómo implementar este tipo de aplicaciones? Entonces, uno es todo el tema de lo que es experiencia de usuario. Entonces, las aplicaciones internas de las compañías típicamente se caracterizan porque el departamento de tecnología un tercero las desarrolla y casi que por naturaleza es obligación que los colaboradores o empleados utilicen estas aplicaciones. Pero cuando nos vamos al mundo de los clientes si no nos preocupamos por hoy en día uno típicamente está utilizando muchas aplicaciones tanto web como móviles y si hacemos aplicaciones que no se ajusten por ejemplo a múltiples dispositivos pues sencillamente estos usuarios no las van a utilizar y vamos a perder todo el esfuerzo técnico y económico que invertimos en este tipo de iniciativas. Entonces, una de las particularidades que hoy en día se usa a nivel técnico es hacer portales que se ajusten a múltiples dispositivos y en esta presentación mencionamos algunas de las tecnologías que se pueden utilizar sobre Heroku para hacer todo el desarrollo de la capa de presentación. En esto que hemos aprendido es supremamente importante eso es bastante hoy en día casi que es la norma hacer que las aplicaciones se ajusten a diferentes tipos y tamaños de pantalla. Entonces, para sencillamente brindarle una excelente experiencia a los usuarios independientemente del dispositivo desde donde acceder. ¿Qué viene? Cuando uno empieza a mirar a todas estas uno de los retos técnicos entonces una de las motivaciones de utilizar plataformas como Heroku sencillamente es poder escalar la infraestructura pero cuando uno habla de escalar la infraestructura casi que siempre se ve la parte los comerciales siempre en la parte comercial siempre se vende que es fácil cuando uno va a la parte técnica a veces no es tan sencillo. Entonces, uno de los elementos que es importante considerar en los proyectos es sencillamente por ejemplo en esta figura se muestra lo que es un ejemplo de una aplicación en Heroku los diferentes servicios que uno puede desplegar en Heroku y las integraciones con las cuales se va valga la redundancia a conectar o integrar estos sistemas. Entonces, acá es importante tener en cuenta el portal típicamente lo que es una aplicación en Heroku en este ejemplo en esta gráfica tenemos un portal web con diferentes servicios utilizando Heroku y este portal se conecta con otros servicios tanto internos a la empresa como cloud por ejemplo portales que se conectan con Salesforce con Marketing Cloud con Bother o con herramientas internas como AppDirectory es importante diseñar esto y Heroku facilita fíjense que en esta figura podemos ver que Heroku facilita desarrollar aplicaciones y que se pueden integrar bajo diferentes esquemas con los sistemas actuales ya sean internos o en la no por otro lado uno de los elementos que a veces acá este es una particularidad un tema importante a evaluar en Heroku y es la facilidad para integrarse con plataformas como Salesforce entonces una de las Salesforce es una plataforma que facilita crear aplicaciones tiene un tema de CRM diferentes aplicaciones de nómina financiera facturación y demás pero uno de los temas es que Salesforce principalmente o force.com principalmente está enfocado en aplicaciones para los usuarios internos o empleados de nuestras compañías Heroku por otro lado está enfocado en el usuario final eso que implica sencillamente force típicamente es para aplicaciones de decenas cientos de usuarios mientras que Heroku con Salesforce en particular es útil para aplicaciones de cientos o miles de usuarios accediendo entonces en este tipo de implementaciones una de las preocupaciones es cómo sincronizamos información es decir la parte por ejemplo de ventas quiere estar monitoreando qué operaciones hacen los clientes a través de un portal de otro servicio Heroku nos brinda herramientas como Heroku con Ed que facilitan por ejemplo que si un estudiante o un cliente nuevo se registra en el portal de otro servicio esa información del cliente rápidamente lo pueda ver el área de ventas o el área de soporte de la organización de forma casi que transparente eso que facilita toda la parte técnica de hacer integraciones en particular con lo que es Salesforce acá entonces esa manera de ejemplo esta es una aplicación sencillamente está la parte de force está la parte de Heroku y acá están los requerimientos de lo que se puede hacer en Heroku y por otro lado está la parte de lo que harían los empleados internos de la organización entonces por ejemplo acá el usuario final sencillamente al ejecutar una acción sobre una aplicación móvil o web o tal de otro servicio sencillamente puede disparar un proceso de negocio interno y esto es supremamente importante para hacer que las aplicaciones estén conectadas porque una de las preocupaciones al hacer este tipo de iniciativas es hacer aplicaciones que sean aisladas cuya integración luego al negocio le cueste bastante tiempo en el futuro cercano acá nuevamente cómo funciona este tema de integración entre Heroku y Salesforce por ejemplo acá sencillamente tenemos la base de datos en Salesforce está la base de datos en Heroku y tenemos un componente que es Heroku Connect que todos los cambios en Salesforce los va replicando automáticamente en las aplicaciones en Heroku y viceversa en este webinar vamos a hacer toda la parte teórica en esta ocasión tenemos planeado hacer una siguiente versión en la que vamos a mostrar de forma práctica lo que se muestra en esta presentación entonces un resumen de funcionalmente cómo funciona Heroku cuáles son los recursos el despliegue las métricas y demás otro de los valores agregados de Heroku es que cuando uno despliega esas aplicaciones de usuario final la aplicación empieza su funcionamiento y una de las preocupaciones es por ejemplo del área de operaciones es la aplicación tiene buenos tiempos de respuesta todos sabemos que si hay una aplicación cuyos tiempos de respuesta son muy altos pues sencillamente los usuarios no la van a utilizar por ejemplo qué pasa si al usuario le sale un error en una aplicación interna de la compañía pues si a una persona le sale un error fácilmente lo va a notificar mientras que en un portal de otros servicios es probable que sea un cliente y le salga un error en el mejor de los casos el cliente nos notifica pero seguramente muchos clientes no nos van a notificar y no tenemos manera de darnos cuenta que la aplicación tiene problemas entonces Heroku nos permite incorporar a nuestras aplicaciones diferentes servicios denominados add-ons y como por ejemplo el caso de Airbrake que es un servicio que nos permite monitorear excepciones entonces cuando al usuario a los usuarios finales le salen excepciones a través de Airbrake por ejemplo podemos ver el detalle de esos errores y pues efectivamente colocar al equipo de desarrollo a que haga los ajustes pertinentes por otro lado hay servicios como New Relic enfocados en la parte del monitoreo monitorear la experiencia cuál es el tiempo de respuesta cuáles transacciones son lentas y eso es que nos permite tomar decisiones de qué parte de la aplicación podemos mejorar por otro lado está servicios como Log Entries que es para todo el tema de almacenamiento de logs entonces uno de los temas en la nube que es preocupante si uno no lo ha manejado es que son infraestructuras dinámicas es decir puedo tener varios servidores que crecen y decrecen conforme a la demanda y eso nos impone unos retos técnicos y es donde almacenamos los logs de estas aplicaciones entonces ya hay servicios preintegrados en Heroku para poder tener un control centralizado de todo el tema de logs y otro ejemplo de servicios es el caso de Sengri que es para enviar email transaccional si nuestra aplicación necesita enviar bastantes emails ya Heroku dispone de herramientas que podemos integrar para poder hacer el envío de todos estos emails acá aprovecho para contar otro caso de implementación de Heroku esta es una plataforma Ticket con una plataforma de gestión de eventos entonces en este caso sencillamente es una plataforma cuyo core de negocio es un tema digital facilitar la gestión de eventos corporativos en Colombia y en este caso se quería desarrollar una aplicación web una aplicación móvil para soportar eventos que van desde 50 hasta 20 mil asistentes en este caso uno de los beneficios es uno de los elementos de evaluación era toda la parte de poder hacer liberaciones continuas es decir estar mejorando esas aplicaciones liberando a producción de forma recurrente los cambios y poder crecer conforme a la demanda entonces los eventos tienen temas particulares como en ciertos en ciertas publicaciones mucha gente es probable que llegue a registrarse en un evento y pues la plataforma tiene que ajustarse a esos periodos de gran disponibilidad ahora ¿qué es lo que típicamente se hace en un proyecto en Heroku? ¿cómo funciona? entonces en el fondo todas son aplicaciones acá a manera de ejemplo esta es una aplicación que está hosteada está funcionando sobre Heroku este es uno de los portales que les mencionaba inicialmente que es Lummi este es otro de los portales que es Ticketcode y este es otro portal que es GoSmart con el que también se los voy a mencionar en un momento y acá lo que les quiero mostrar es que esto es lo que ve el usuario final sitios web que se ajustan a múltiples pantallas por ejemplo que se ajustan dependiendo de la resolución de la pantalla que pueden crecer conforme a la demanda por ejemplo este es un ejemplo este es el sitio de GoSmart y esta es la consola de administración en Heroku entonces en este webinar no voy a entrar en los detalles no vamos a entrar en los detalles de cada elemento para eso vamos a hacer una siguiente una siguiente sesión pero acá lo que les quiero mostrar es que por ejemplo si queremos crecer la infraestructura de este portal ya lo desarrollamos pero vamos a lanzarlo al mercado y vamos a tener usuarios crecer la infraestructura es tan sencillo como lo vemos acá en esta interfase entonces acá por ejemplo vemos que esta aplicación en este momento tiene un solo servidor web o DIMO que les mencionaba anteriormente si sabemos que vamos a tener cargas probable que queramos crecer esa capacidad computacional una manera de hacerlo es por ejemplo hacerlo de forma manual entonces acá yo me puedo parar y puedo decir yo ya no necesito un servidor web que me cuesta 25 dólares al mes necesito empezar a crecer mi capacidad computacional y ahora necesito 4 DIMO para ejecutar mi aplicación acá le digo confirmar y automáticamente en este instante de tiempo Heroku ya está desplegando 4 servidores de aplicaciones para soportar una mayor capacidad computacional este es el tipo de cosas que facilita la herramienta otro ejemplo importante es el tema de los múltiples entornos entonces acá podemos ver por ejemplo en el caso de esta aplicación acá tenemos el entorno de pruebas el entorno de producción y Heroku nos permite fácilmente por ejemplo acá podemos mover un cambio del entorno de pruebas al entorno de producción con esto quiero finalizar la parte del demo voy a continuar acá con la presentación y cómo funciona típicamente un proyecto de esto cuál es la recomendación entonces es supremamente importante hacer proyectos cortos hoy en día para muchas organizaciones es importante innovar y pues no podemos gastar tiempo valioso en proyectos a gran escala sino la idea es hacer proyectos cortos que provean rápidamente valor al negocio y un ejemplo de los proyectos en los que en CloudSeguro hemos tenido la oportunidad de participar es básicamente proyectos que duran entre 3 y 6 meses con un esquema donde básicamente lo que se hace es una etapa de descubrimiento entender qué es lo que el negocio requiere qué es lo que técnicamente requiere la parte de diseño de la solución qué sistema se va a integrar cómo se van a hacer las integraciones efectivamente la parte de implementación y acá uno de los elementos importantes es tratar de hacer implementación la fase de implementación por iteraciones para poder ver resultados en tiempos cortos todo el tema de pruebas de integración homologación con cliente la capacitación y supremamente importante poder hacer un proceso de acompañamiento cuando el portal de otro servicio o la aplicación entre en operación en la parte de desarrollo es importante priorizar los servicios de cara a negocio es de las recomendaciones cuando uno hace este tipo de portales y se presta para hacerlo si uno tiene un equipo que conozca todo este tema de hacer iteraciones ágiles utilizando diferentes metodologías por ejemplo como Scrum donde básicamente se hace una priorización una planeación unos desarrollos unas pruebas y el ciclo se empieza a repetir y podemos mostrarle al negocio rápidamente pues que efectivamente los desarrollos que estamos haciendo van funcionando bien y finalmente el último caso de éxito que les queremos mostrar o ejemplos de uso de Heroku en este caso es para GoSmart es una plataforma que facilita la contratación de profesionales especializados en este momento es la fase 1 o la fase beta y acá sencillamente es una empresa que quiere ofrecer un portal de otro servicio para que sus clientes puedan contratar servicios directamente a través de todo un flujo de contratación y todo este proceso de contratación y selección de profesionales se hace a través de un proceso automatizado sobre una aplicación desplegada en Heroku en particular en este caso uno de los requerimientos era que no se quería tener que la aplicación requiriera personal especializado en el área de tecnología ahora eso es un abrebocas de lo que es Heroku efectivamente es supremamente importante cuando uno hace todas estas iniciativas evaluar cuál es el alineamiento de la parte técnica con el negocio entonces siempre es importante y ese es el pilar de todos los proyectos Heroku sencillamente es un habilitador que nos permite hacer despliegues ágiles hacer integración continua acceder a infraestructura rápidamente pero al final los resultados de negocios que podemos obtener con el uso de Heroku para desplegar nuestras aplicaciones son resultados como los que se muestran acá por ejemplo queremos hacer un portal de autoaprovisionamiento para que los clientes automáticamente accedan a productos o servicios a través de un portal web como por ejemplo lo hemos visto en muchas aseguradoras antiguamente si uno quería comprar un SOAT por ejemplo tenía que ir a un lugar físico hoy en día ya hay portales de autoservicio donde podemos adquirir nuestro SOAT en cuestión de minutos sin tener que salir de nuestro espacio de trabajo otro ejemplo otro tipo de aplicaciones son portales de autoservicio también para mejorar la interacción con los clientes para ofrecer soporte entonces evitar que los clientes estén llamando a nuestros centros de operaciones con diferentes estrategias como bases de conocimiento temas de preguntas frecuentes y demás otro ejemplo de uso muy recurrente es el tema de permitir que los clientes puedan actualizar su información que puedan realizar trámites y que puedan hacer cambios sobre sus productos de forma autónoma sin que tengan que contactarnos a través de un call center o a través de una oficina física que pues a todos los negocios eso nos cuesta tiempo y dinero o ya hay estrategias también que pueden hacer sobre Heroku por ejemplo como desarrollar portales para publicar o vender productos por internet y pues poder crecer poder posicionarse en motores de búsqueda y crecer de forma orgánica eso les mencionaba ejemplos puntuales de uso de Heroku en Colombia pero Heroku hoy en día es usado a nivel mundial por muchas otras compañías grandes General Electric Facebook Uber y demás para diferentes tipos de aplicaciones el abanico de oportunidades de Heroku es bastante grande y pues es importante conocer que hay muchas compañías detrás utilizando este tipo de plataformas finalmente en CloudSeguro disponemos de un producto denominado Locu sencillamente es un proceso de acompañamiento para ayudar a nuestros clientes en todo este tema de implementación de Heroku entonces una de las preocupaciones cuando un cliente usa Heroku es que es sencillo empezar a utilizarlo pero es supremamente importante tener diferentes elementos en cuenta cuando vamos a ejecutar estas iniciativas entonces es importante definir por ejemplo el producto definir una buena experiencia definir un tema escalable a nivel computacional es decir que si muchos usuarios llegan a la plataforma se siga comportando de la misma manera diseñar experiencias de usuarios agradables y finalmente pues viene toda una fase de unas fases de lo que es ya desarrollo despliegue sobre Heroku operación y monitoreo de aplicaciones y temas de soporte entonces en el fondo Heroku es una plataforma que nos permite desarrollar aplicaciones y colocarlas rápidamente en el mercado típicamente los proyectos son cortos de 3 a 6 meses no como los típicos proyectos corporativos de años sino acá la idea es hacer proyectos muy cortos que rápidamente puedan proveer valor al negocio y ejemplos de resultados por ejemplo que se pueden lograr es un incremento en la base de clientes como lo que se ve acá un incremento en la base de la tasa de ventas mejorar la satisfacción de los clientes obtener mejor retorno de inversiones marketing y o retener a nuestros clientes la invitación con este webinar sencillamente es a que conocieran a que conozcan lo que es Heroku y sencillamente es una nueva manera de conectar una plataforma que nos permite conectarnos de nuevas maneras con nuestros clientes entonces acá para finalizar vemos el esquema tradicional de cómo se desarrollaban las aplicaciones cómo se siguen desarrollando muchas aplicaciones con nuestra infraestructura en nuestro centro de datos propios y cómo Heroku principalmente hace que nos permite enfocarnos en las aplicaciones y dejar toda la parte de operaciones infraestructuras a un tercero en este caso Heroku les agradecemos la participación en este webinar para cualquier información adicional o inquietudes que tengan con respecto a la plataforma no duden en escribirnos o en escribirme al correo que aparece en la presentación les deseamos una buena noche muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una siguiente ocasión gracias